...de solicitar la plaza de maestro culinario, no se cocinan... ...un estuche de monería. El arte culinario no guarda secretos para mí. Yo he inventado varios platos famosos. Frijoles rellenos con boniato, tamales de aguacate, helado de plátano verde, granadas de mano... Granada de mano, ¿y eso qué? Albóndiga. En fin, que soy la cátedra en la jugada esta. Ay, qué gracia. Una pregunta, ¿usted me podría decir por capricho nada más? ¿Cómo es que usted se la arregla para rellenar los fríoles con el boniato? Son secretos de la profesión. Pero dígame, ¿no cree que ya hemos permanecido bastante rato frente al dintel de la morada? Sería bueno que me invitará a pasar. Aunque debo de advertirle que no vengo a solicitar la plaza de cocinero. No, no. Mi misión es otra. Hombre, hubiera empezado por ahí. ¿Entonces qué se le ofrece? Soy al driver, secretario particular y hombre de confianza del caballero Rodolfo Pañagua y Coviles. El cual, según estoy bifocando, se encuentra enflascado en una partida de cartas en este recinto. Dios, bien. Está ahí. Si mal no recuerdo, creo que a usted la llevo yo en una de las páginas del libro de mi memoria. Usted cogió la ruta equivocada porque yo no trabajo con petróleo. Y además, el hombre que a mí me lleve tiene que ser bolseador porque yo tengo delirio por los bolseadores. Sí. Y dígame, mamahota, ¿por qué le gustan los bolseadores? Ay, papi, porque yo soy hija del maltrado. Se le va a hacer natilla el cerebro. No me diga. Pues le diré que si para ser el dueño de su amor hay que privarla del sentido, me busco una vajeleña y le doy cuatro leñazos que la dejo de guabinar para toda su vida. ¿De veras? ¿Y después? Cariño. Mucho cariño. Bueno, mis socios, nosotros no hemos entrado en esa confianza. ¿Qué es eso de tocarme en la espalda? Cuidado que yo soy un hombre y a mí hay que respetarme. ¿Respetarnos de qué, chico? Hola, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal? ¿Cuál alegría es de jurear? ¿Qué suerte tiene el cubano? ¿Cómo dirán mar?